La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Alégrate porque has sido elegida La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia O como os decía, la mirada de elección De una elección singular para nosotros La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Alegraos. Y no es una alegría engañosa. En el misterio de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Alégrate. En lo que somos. Amado por Dios, amado por Dios, que no es rechazado por Dios, que no es rechazado por Dios, estés como estés, Dios te ama. Porque te elige. Todos los que estamos aquí hemos sido elegido por Dios, Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Entrar en la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. Comunión. Comunión. O lo que es igual esa mirada que toca el corazón. Es igual esa mirada que toca el corazón. No temas. Es la mirada que toca el corazón. Es la mirada que toca el corazón. Porque, fijaos además, a través del ángel, Dios llama a María por su nombre. María, no temas, no temas, no temas. Y el nombre tiene una importancia capital en la cultura bíblica. Dar nombre es una expresión del amor mismo de Dios. Te doy nombre. Te doy nombre. Tienes nombre. Hay gente que no tiene nombre. Y sobre todo cuando Dios te da ese nombre. Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. Nos llama personalmente y nos ama personalmente. Dios nos ama como únicos. Solo Dios. Solo Dios puede amar así. Y Dios, además, se inrumpe en nuestra vida y nos dice, no temas, no tengas miedo. Yo estoy al otro lado. Toca el corazón. Dios toca el corazón siempre. No solamente la cabecita, ¿entendéis? Hay que dejarse tocar el corazón. Porque el corazón y la cabeza están unidos. Pero si solo la cabeza funciona, el corazón es la totalidad de mi existencia. Es lo que ocupa toda mi vida. Y dejémonos que Dios nos toque el corazón. Dejemos que Él entre en comunión con nosotros y nosotros con Él. No temamos. Como veis, al fin y al cabo es una mirada. Una mirada que toca el corazón, toca lo profundo de mi existencia. No solamente Dios me dice, alégrate. Ha tocado mi corazón. Y en tercer lugar, misión. La misión. Que es especial y es especialmente importante. La mirada para la misión en María se manifiesta en una propuesta que Dios le hace. Concebirás en tu vientre y darás un hijo. Pero la pregunta de María es, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. María es una mujer de fe. Conocía las normas morales de su época. Que le impedía las relaciones antes de los desposorios. Y por eso la pregunta de María. También nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que Dios me ame? ¿Cómo puede ser que me dé alegría? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo yo comenzar una vida nueva? ¿Cómo puedo superar yo las tendencias negativas y abrirme a la ternura y a los deseos de felicidad que existen en lo más profundo de mi corazón? ¿Cómo puedo hacer yo eso? Y el Señor me responde. La mirada para la misión. María se da cuenta de que es Dios la que ha alcanzado su vida. Y por eso le dice, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras. Aquí me tienes. He aquí la esclava del Señor. ¿Podremos abrirnos alguna vez a la ternura y el amor de Dios, a los deseos de felicidad que llevamos dentro? La respuesta es sencilla. La misma que le dio Dios a María. El Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra. La fuerza poderosa de Dios actúa en tu vida. Lo imposible se hará posible. Como le dijo el ángel, como en el caso de tu prima Isabel. ¿Veis? Tres tareas nos regala el Señor hoy para todo este mes. Vivir en la alegría. ¿Por qué hemos sido elegidos por Dios? Vivir en la comunión con Dios. En esta tarea esencial de comunión. Y por tanto dejar que Dios toque mi corazón. Toque mi existencia. Toque la profundidad de mi vida. Y perciba la novedad tan absoluta que llega a mi existencia cuando dejo que toque mi corazón. Y en tercer lugar, salgamos a la misión. No nos quedemos, no nos salgamos. Le digamos al Señor, aquí me tienes. Es, como os decía hace un instante, es la mirada para la misión. Que María se manifiesta en aquella propuesta que Dios le hace. Concibirás a un hijo. Y también en aquella respuesta que dio María. Aquí está la esclava del Señor. Aquí me tienes, Señor. Aquí nos tienes esta noche a nosotros, Señor. Estamos dispuestos a ir a la misión. Estamos dispuestos a dar rostro también a Dios en este mundo. Con nuestra vida. Quizá con nuestra pequeñez. Quizá con muchas miserias que tenemos. Pero te damos la mano para dar rostro a Dios en este mundo que necesita de la cercanía de tu Hijo Jesucristo. Para vivir en la paz. Para construir la verdad y vivir en la verdad. Para hacer posible que la justicia de Dios se haga presente. Que es una justicia que va más allá, más al fondo, más adelante. Que alcanza la vida de todos los hombres. Pues queridos amigos, Ante Jesucristo, el nacido de la Virgen María, yo os invito a que tengáis esta alegría que nace de Dios. No es la alegría del triunfo de la vida. Es la alegría de saberos que Dios os ha elegido para formar parte de la Iglesia. Y para hacer posible que vuestra vida sea significativa para esta tierra en la que vivimos, os invito a que mantengáis la comunión con Dios. Esa comunión que nace y se experimenta en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando somos capaces también dejar que Dios toque el corazón. Toque mi vida. Y de tal manera que le puede decir al Señor lo que le dijo María. Aquí estoy, Señor. Aquí me tienes. Estoy dispuesto a ponerme en tus manos. Estoy dispuesto a hacer la misión que en definitiva es esta. Darte rostro. Con mi vida pequeña y sencilla en los encuentros reales que yo voy teniendo por la vida con los demás. En las obras que yo pueda hacer junto a los otros. Que pueden aparecer poco significativas pero serán obras de Dios en la medida en que yo los hago desde ese encuentro real con nuestro Señor. Sintamos este gozo de la alegría, de la comunión y de la misión. Gracias. 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 Gracias.